Ya no te mando más planta Ya descubrí que andas en una rochela Yo trabajando en Perú Y tú en Venezuela gozando de fiesta en fiesta Te miré por un video En el estado de tu primita Mariela Donde te burlas de mí A picuelito con una tremenda fea Ya no te mando más planta Mujer loca y traicionera Si supieras lo que sufro Estar lejos de mi tierra Doce horas bregando duro En una ardua faena Mientras tú te divertías Bailando en la discoteca Pero se acabó el relajo Se clausuró la chequera No te mando más un sol Si dólares a tu puerta Si tú escogiste esa senda Será otro el que te mantenga Mujer loca y traicionera ¡Gracias! 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 Yo que vine con la idea de prosperar cruzando tierra y frontera para darte mejor vida, mujer bandida y ahora me sales con esa ya llevo tres días tomando y esta canción la compuse con mi pea le confieso amigo mío que estuve a punto de agarrar la colgadera gracias al primo Chuito no cometí una tragedia no quiero saber de ti, mujer loca y por Dios era de mi parte no tendrá más reales en la cartera se me ponía a trabajar pa' que llene su nevera ya vendrán otros amores y encontrale quien me quiera que me valore y que cuide este amor que es de primera y el guayabo lo cure con boca, whisky y cerveza